Podemos comprobar cuánto le importa al PNV y al PSOE que se hayan contabilizado hasta 86 personas durmiendo en las calles de Baracaldo, incluyendo menores con sus familias. No les importa que el servicio de calle que realiza un equipo de educadores y educadores desde enero haya tenido una buena acogida de aceptación, precisamente entre las personas en exclusión residencial y social. Tampoco les importa que este servicio, que tiene financiación con un programa de Gobierno vasco, se quede sin asignación económica desde el 30 de junio. Y tampoco han sido capaces de apreciar que este servicio, pionero en nuestro municipio, significa empezar a realizar un modelo de acompañamiento e intervención social vital para dichas personas. Trasladamos a la opinión pública todos estos hechos porque en ningún momento el PNV y el PSOE aportaron ayer en el Pleno que de los 3 millones de euros que cuenta el remanente se podría contar con una cantidad necesaria para poder garantizar la continuidad del programa porque tampoco es de recibo que se meta a elegir el cumplimiento de un derecho humano dentro de los presupuestos participativos. Así, pedimos al equipo de Gobierno, ante la nula información al respecto, su postura ante el cierre inminente de algunos recursos sociales básicos que a fecha de 31 de junio se van a acabar porque la subvención del Gobierno vasco se acaba. Como apuntábamos, la no previsión de cumplir económicamente estos proyectos, que son el albergue de mujeres, el programa de intervención de calle y el refuerzo del centro de día, va a hacer que estos se cierren. La respuesta por parte del PNV y el PSOE es que no se comprometen a mantener estos servicios echando balones fuera y se limita a pedir que sea el Gobierno vasco el que lo mantenga, obviando de nuevo su responsabilidad municipal ante este tema. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que es importante que se mantenga el servicio de educadores de calle y lógicamente solicitamos su continuidad al Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Sabemos que la Consejería tiene tendencia una reunión con West City por este asunto y esperamos que se resuelva de manera satisfactoria. En todo caso, quiero mostrar mi disponibilidad a realizar las gestiones que sean necesarias. En IAS Generales, en Baracaldo echamos de menos el apoyo del resto de instituciones a la atención de las personas sin hogar. No debemos olvidar que nuestra ciudad, junto con Bilbao y Vecto, llevan el peso de los servicios que se ofrecen a personas en situación de calle dentro del Gran Bilbao. Y desde luego no se puede afirmar que este sea un problema exclusivamente de los municipios que ofrecen los recursos. Baracaldo no tiene una situación de sin hogarismo estructural, sino que lo que tenemos en toda la comarca es una mayoría de jóvenes en procesos migratorios, personas a las que muchas veces nos hemos obligado a dar respuestas solo con recursos municipales. El perfil de las personas en situación de calle ha cambiado en los últimos años y es que en su mayoría son personas que se encuentran inmersas en procesos migratorios. Y esta es una cuestión que se debe abordar no solo desde Baracaldo, sino en colaboración y con la participación de otras administraciones. Y este proyecto de educadores de calle, con personas en situación de calle, que tratamos hoy en este pleno, es un ejemplo claro de esta colaboración necesaria. En este caso, entre Servicios Sociales de Baracaldo y los servicios que prestamos, el Gobierno vasco, quien financia este programa, y la entidad Goistiri, que lo gestiona.